Los perros son conocidos por su lealtad y cariño hacia los humanos, creando lazos fuertes y especiales. Su capacidad de comprensión y empatía los convierte en compañeros inseparables de las personas. A través de su mirada tierna y su lealtad incondicional, los perros demuestran su amor sin palabras. La conexión emocional entre perros y humanos es única, basada en el afecto mutuo y la confianza. Los perros nos enseñan el verdadero significado de la fidelidad y la gratitud, siendo ejemplos de amor incondicional. Cada ladrido, cada gesto de cariño, nos recuerda por qué los perros son considerados los mejores amigos del hombre. En su compañía encontramos consuelo, alegría y una conexión profunda que trasciende las palabras. Los perros son seres extraordinarios que nos enseñan a amar, a perdonar y a vivir el presente con intensidad. En su mirada leal y su compañía incondicional, encontrábamos un refugio de amor y complicidad, porque en el vínculo con los perros descubrimos la esencia pura del amor y la conexión verdadera con otro ser.